Bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los protagonistas, que seguramente será breve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla, Rodolfo de Paoli, a mi lado mi compañero, Diego La Torre. Hola a todos, ¿cómo está Rodolfo? Inmenso, alegría, a tener un partido. ¡Gracias! Amigos de fútbol, ¿cómo se van a parar los equipos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue activos! ¡De la campaña volveremos al partido! ¡Gracias, el enemigo de tu corazón! ¡A 했어요! ¡Gracias, la gente tiene mejor que lo sol! ¡No me importa lo que siga! ¡No me digas donde va! ¡No me digas donde va! ¡Gracias! Buen encuentro. La juega bien hacia adelante. ¿A dónde la va a mandar? Pasó muy bien. Cambia. Y la manda en cabecilla, puede ser. Le faltó precisión para definir. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo del episodio. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar el club al área? Dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. Trabas, lucha y gana, el balón. Pase largo por arriba de todos. Un malo centro, imposible de llegar. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La tira larga cerca del área. Así gana el balón, con inteligencia. Listo centro, lo de lejos. Atención, pelota al área. Por ahí viene el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva a la pelota. Salen de contragolpe. Bien jugadas en la esquina. Fue un buen intento de meterse en la ría. Pero se las cortaron un putito. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Solo. A los dos les está contando mantener la posición. Falta claridad. Gran paz a través del ADF. Saca el remate. Vete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Ahí va el disparo. Ahí va otra vez. Aleja el peligro con ese despeje. Una juega profunda. Atención, que puede convertir. Pero qué hermoso cabezazo. ¡Gol! 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 Deja el alma. Que explote la garganta, que explote el corazón. El autor de un golazo. Ahí está. A pesar de la desvía, el gol se lo vamos a notar a él. ¡Gol! 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 Se pone de nuevo el juego el balón. Está en 1 a 0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. Recibe el paso en el arco. ¡Gol! 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 Lograron marcar una diferencia de dos gones. ¡Ojo, eh! ¡Gol! 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 Ahí va. Oportunidad de gol. Bien el arquero. ¡Fenomenal! Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Otra vez este hombre deja muy bien claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Da gusto observar. ¡Atención! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Tremenda atajada! ¡Gol! ¡Vamos! Cómpel, comí, aviá, que empujar, había que acariciar, también lo querido. ¡Y, nuevamente! ¡Como no voy a querer que universitario! ¡Y me dediquen las tasas de guirad by at τοpan sonato! Porque es la pasión popular De luchar a los carros que van Todos juntos la vuelta me quedan Como no voy a tener un diversitario Si me diste a casa de vida Tanto campeonato Porque es la pasión popular De luchar a los carros que van Todos juntos la vuelta me quedan Como no voy a tener un diversitario Si me diste a casa de vida Tanto campeonato Que buena pelota que hicieron Está habilitado Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner Rechaza la pelota Bien defendido Gran pase a través de la defensa Cuidado Le pegó al arco Sin problema la atajada del arquero Esta no es una atajada cualquiera Tremendo corte impecable Era peligroso Era peligroso Mira el reloj y marca Que marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Hemos visto un primer tiempo muy interesante Muy atrapante Con tres goles El equipo pierde por dos a uno A los que recién se suman El encuentro ya se me anudó Atención que ya le pegó En la que se acaban de salvar muchachos ¡Bien jugada! ¡Bien jugada! ¡Juega en el balón! ¡Uh! ¡Un justito llega al corte! Si mal no recuerdo Desde la primera vez Que intentan atacar por el medio Ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente Por los laterales Infracción falta ¡Tiro libre! Abre el juego Y lateraliza el ataque La mandan hacia adentro Le pega desde ahí ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Marcan dos goles de diferencia Y controlan el partido Aprovechó muy bien Aprovechó muy bien la desconcentración de la defensa Era difícil que se equivocaran desde esa posición ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ahora préjate en la cárcel!" ¡Golrä os latean hasta vos! ¡Cara bendiga, bendiga mi corazón ¡Ex Pharmacy! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Dale a mí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ah! ¡Fital! al delantero. A ver si lo encuentra. Se reanuda el juego desde el lateral. Dos suplentes. Me parece que se viene un cambio. Y tras esta gran ovación la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente. Así que debe estar muy satisfecho con su labor. Como lo anticipan permanentemente. No lo dejan pensar. No lo dejan jugar. Y cuando ven que eso es una amenaza real te van a ir con todo. Es la ley del fútbol. ¿A dónde va? Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Bien de manos! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Qué buena atajada del 1! El Москвín laDI, el segundo. El arquero volvió a seguir sus grandes habilidades para votar. ¡Bien de menos! 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 Y vuelve a recuperar el balón Controla ¡Gol! Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Este gol lo pone arriba en el global Cerrado ese gol Todavía están corriendo por el estadio ¿No Diego? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y detenir Le responde el compadre Es el entrenador Estuvo certero el DT Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chao Ya estaba festejando su gol Increíble Me parece que se ve un cambio A ver, a ver Hay un jugador llega Que se tiene Nunca dejan de pelear ¡A immerse el gato! ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Impresionante disparo Lo tenía, estaba frente al arco Qué vulnerable es la defensa de este equipo Parece que no tiene capacidad de reacción Frente a esta demostración de buen fútbol Otra vez este hombre deja muy en claro Lo que es capaz de hacer dentro de la cancha Sin dudas, tiene un malo Especial Por alguien que por sí solo puede Modificar el rumbo de un partido ¡Mit move! Por el hielo del cuerpo Lúper sin manager Con el silenzado 93 Nada que discutir Barriu, además, con esa entrada estimates Correctamente afrontada No sé, no sé, me parece que es demasiado viejo, pero voy a poner la prueba de la arquera. Al menos que el equipo rival no te da pido. A veces te intentas ir a jugar. Pero en este tramo del partido hay que cuidarlo, creo. El árbitro Aisha. Todo el rango tiene, no se休ite. Quéhlamos de mi edad, no se休ite. Quéada oportunidad. Muy bien, miedo el salvante. A ver qué pasa Abre la defensa con un paso entre líneas Buena chance para la contra Alcanza a desviar el balón Es cierto, fue un disparo violentísimo Pero no trajo complicaciones para el arquero Con este cambio agota las variantes Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen La agarró genial, aquí está Y casi, casi, casi marca Cuando el árbitro marca el final del partido Se ha terminado esta historia Con esta victoria remontan el resultado de ida Y se quedan con la serie Una saca